...y a tirar los dados ahí. ¡Mucha suerte! ¡Siete! ¡Siete! ¡Venga! ¡70.000 pesetas! ¡Te vas corriendo a la casilla! ¡Nunca la tienes! ¡Que es un dado! De dado a dado Las casillas han secado De dado a dado ¡Vaya suerte! ¡Hola, Beatriz! ¡Ay, ay! ¡Faquín! De dado a dado Y tira porque me ha tocado Tiramos ahí